¿De qué sexo te crees? Va a ser absolutamente relevante. Fíjense, lo importante aquí es la sensación, las texturas y los olores. Ya no importa el sexo, pues ¿de qué sexo eres? ¿Cuánta gente ya se está convirtiendo? Pues es irrelevante. Al final es Juanito. Sexo masculino, femenino, pues da lo mismo. ¿Qué importa? El sexo no nos define. Fíjense, es interesante la fusión online-offline. Este es un ejemplo de la ciudad como tablero. Monopoly lanzó un juego en la ciudad de Londres, en donde los jugadores estaban jugando en internet y cada vez que movían las fichas, los taxis en la ciudad de Londres se movían como se movía el tablero. Entonces, ¿quién estaba jugando el juego? ¿Alguien en la realidad estaba afectando la internet o la internet estaba afectando la realidad? ¿No? Fíjense esa fusión. Yo la estaba, estábamos jugando en internet y uno veía los taxis moverse como si diera el juego de monopolio. Interesante. Y cada vez que hacen esto, por cierto, las ventas de tableros, tableros físicos aumentan. Este es otro ejemplo. ¿Algunos conocen los Simpson? ¿Sí? Han visto a la gente, está tomándose la cerveza Dove. ¿No? Bueno, esa cerveza Dove se vende, la pueden comprar. Entonces, la pregunta es, ¿la cerveza Dove se la llevaron los Simpson a la serie y la toman en la serie? ¿O de la serie nos estamos tomando la cerveza de los Simpson? ¿De dónde vino el producto? Fíjense esa fusión de realidades, ¿no? Y la gente se puede imaginar, ¿no? Pues que la cerveza Dove, ah, mira, esa es la misma de los Simpson. Sí, pero pues, fueron los Simpson las que te trajeron el producto al supermercado, no al revés. Fíjense qué interesante. Lo mismo esta otra, esta extra bebida de la película Idiocracy, ¿no? Y finalmente, para empezarnos a meter al tema de recursos humanos, la gestión del tiempo. Este es bien importante, porque habla de que cada vez se nos está yendo el tiempo más rápido. Esa sensación de que el mundo va caminando más rápido, ¿no? Qué rápido, apenas era enero y ya estamos en noviembre y ya hay ventas prenavideñas, ¿no? Y ya, ayer recibí en mi Facebook la primer tarjeta de felicitación. Todavía no termina noviembre y ya tengo tarjetas de felicitación. Qué interesante. Entonces, este tiempo, el poco que nos queda, el que queremos vivir muy bien, pues al final sentimos que se nos escapa de la mano. Entonces, sentimos que se va cada vez más rápido y lo queremos manejar. ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, pues, con las presiones de esta vida, cada vez más difícil, ¿eh? Porque ahora, cuando eres trabajador, la empresa te dice, eres 24-7. Te da tus herramientas para mantenerte anclado, ¿no? Le dicen a esta la Sclaberry, ¿no? O la Crackberry, le dicen, ¿no? Porque te vuelves adicto. En Estados Unidos, este aparatito ya causa adicciones y ya hay compañías que se dedican a tratar la adicción a la Blackberry. Yo he visto, la otra vez leí un artículo en el Wall Street Journal en donde los hijos le dicen al papá, papá, el fin de semana ha prohibido usar la Blackberry. Y cuando estemos comiendo, no se te ocurra estar viendo tus mensajes. ¿Y qué es lo que hace el papá? Se para al baño, ¿no? Y va con la Blackberry al baño. Como cuando antes el cigarro, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, esta es una adicción. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ganarle la guerra al tiempo. Y la gente está dispuesta hoy a hacer lo que sea por ganar un poquito más de tiempo. Es una variable bien interesante. Esto es también estructurante porque si se dan cuenta en el mercado de trabajo, nos va a generar problemas. Problemas como ¿cuál es? El estrés. Todas las enfermedades psicosomáticas se van a disparar. Ya se están disparando. Y ahorita vamos a ver algunos de esos efectos. Fíjense. Las tendencias de esta megafuerza. La vida eficiente. La gente paga por ser eficiente. Para no perder el tiempo. La vida 24-7. Con esta idea de que vamos a tener que aprovechar. Entonces, si puedo ir avanzando con mis pendientes cuando llegue a la oficina, ya no va a tener pendientes. ¿Adivinen qué? Cuando lleguen van a tener pendientes. Pero esa sensación de que no nos alcanza el tiempo. El tiempo como variable multidimensional. Productos que venden tiempo. La vida simple y el control de estrés. Vamos a ver algunos ejemplos. La banca en línea. ¿Qué es lo que vende Blink? Ya no te vas a preocupar por hacer colas. Es más, no vas a tener que ir a ninguna sucursal. ¿Y sabes por qué? Porque este banco no tiene sucursales. Así que ya no te preocupes. Oye, ¿y mi dinero? Pues tú mándanos un giro y confía de que ahí está tu lana. Porque nunca vas a volver a ver a un gerente y a una niña que te diga, en un papelito aquí está su saldo, señora. Y no se preocupe, ahí está su dinero en la caja fuerte. Pero la gente está dispuesta a ya no volver a hacer colas. Y meterse a la banca electrónica. Esta es una tendencia muy fuerte en Europa. En México apenas nos está llegando la banca en línea. El Twitter, la vida 24-7. Si se recuerdan, esta fue una aplicación de un chavo que quería hacerle saber a su familia en dónde estaba. Inventó este sitio en donde con 140 caracteres podía responder a la pregunta ¿qué estás haciendo? Para que su familia lo viera. Bueno, pues resulta que hoy es una mezcla de todo. Es un micro blog. Alguien le llama el sistema del telégrafo del siglo XXI por los 140 caracteres. Pero funciona como una red social, como un diario. Y lo importante es entender qué estás haciendo. Bueno, ¿a mí qué me importa qué están haciendo? Pero a la gente le importa estar conectada 24-7, diciéndole a los demás, ¿qué estoy haciendo yo? Pero, fíjense qué interesante. Bueno, y si no me creen, vean la tendencia. Twitter hoy tiene más de 100 millones de usuarios. La mayoría de ellos se está incorporando a la velocidad de 300 mil nuevos usuarios por día. Interesante, 55 millones de tweets al día. O sea, 55 millones de gente que pone cosas diciendo ¿qué estoy haciendo? El buscador, 600 millones de, a ver si es cierto que está Virgilio Mena en el Twitter. A ver, lo voy a buscar. Una búsqueda. A ver si ahora está Barack Obama. Lo voy a buscar. Y entonces lo voy a seguir. A ver qué hace, qué dice, qué está haciendo. Fíjense qué interesante. Las compañías que han bloqueado los sitios en internet y que dicen yo no quiero que la gente esté distraída con las redes sociales, los horóscopos, el Twitter y el Facebook. Aquí, por ejemplo, en Twitter el 37% tuitea desde su teléfono celular. Así que es una guerra que no la van a ganar. Bloquean el internet lo que quieran. La gente va a seguirse comprando teléfonos con internet y con la aplicación de Twitter. Vean hoy, todos los sistemas operativos hoy le van a permitir bajar Twitter o Facebook. Eso es lo que están vendiendo, conectividad. Y olvídense del plan tarifario. Ninguno les dice si pueden hablar o no. Puedes tuitear, meterte en la red social, puedes tomar fotos y videos. Oye, y el plan de llamadas. Y si se caen las llamadas, qué importa, hombre. El sistema es para estar conectado. Bueno, me metí por pura curiosidad. A ver quiénes eran la gente que más seguían en Estados Unidos. Este sitio lo pueden buscar. Se llama tweetacolic.com. Y fíjense qué interesante. Dos cosas. ¿En qué está perdiendo el tiempo el americano? ¿A quién está siguiendo? A Britney Spears. ¿A quién le importa qué está diciendo, qué está pisando Britney Spears? Pero es importante. ¿Qué dice Britney Spears? Llevó a lavarle el pelo a su perrito. Uy, qué interesante. Lady Gaga, bueno, un poquito más interesante que la otra niña. Pero fíjense, punto número cinco. Barack Obama. Desde hace cuánto tiempo se metió Barack Obama a Twitter, cuando Twitter se fundó hace 40 meses. Desde que Twitter se fundó, Barack Obama se metió e empezó a interactuar con la gente. Chávez ya tiene Twitter. Y lo usa como herramienta política. Hace dos días leí en el periódico que ya nuestro arzobispo ya tiene su sitio de Twitter. Entonces, pregunta, ¿ustedes tuitean? ¿Tienen su Twitter? Mal les vale que sí. Mal les vale que sí. Y bueno, Twitter obviamente desde hace 40 meses tiene su propio site. Y estamos hablando de 5 millones de seguidores. Las campañas políticas, no va a haber ningún político que en el futuro no utilice una red social como esta para decirle a sus seguidores qué están haciendo, qué piensan, qué van a hacer. Espérense pronto Peña Nieto. Ay, por cierto, los certifican. O sea, tienen que ser ustedes porque hay sitios que no son certificados. No cualquiera puede ser. Seguramente sitios de Ricky Martin ha de haber muchísimos. Pero solo el certificado por Ricky Martin es el que funciona. Otro ejemplo de vida eficiente. Fíjense, está la bandería, igual en San Francisco, que es una cuenta online. Ustedes dicen, oye, voy a ir al World Trade Center a mi foro. Por favor, te voy a dejar mi ropa en la tienda del World Trade Center y la quiero de regreso el día de mañana en la bandería que está al lado de mi casa. Me voy de viaje al aeropuerto, te dejo mi tintorería en la sucursal del aeropuerto y de regreso la quiero en el aeropuerto de Toluca porque de ahí voy a agarrar otro avión a otro lado. Vida conveniente, ¿no? La gente está dispuesta a pagar más por la conveniencia de que una compañía le lleve la ropa a la levandería donde ustedes quieran. Esto funciona.